Dile que no se engañe más, que no pierda su tiempo ya Que no le ayudara a llorar, que no quiera recuperar Aquello que un día fue de él, y que ha perdido por infiel Las veces que te lastimo, promesas que jamás cumplió Te creíste del rey, de la mentira, ciegamente le apostabas con tu vida No sabías ni de quién te enamoraste Un demonio que se disfrazó de ángel Un demonio que se disfrazó de luz, que tenía la virtud De jugar, con tu lindo corazón Con palabras te decía que te adoraba Con sus hechos lo negaba No debes sufrir ni llorar por él Esto es la nueva proyección musical Somos siete Dile que no se engañe más, que no pierda su tiempo ya Que no le ayudara a llorar, que no quiera recuperar Aquello que un día fue de él, y que ha perdido por infiel Las veces que te lastimo, promesas que jamás cumplió Te creíste del rey, de la mentira Ciegamente le apostabas con tu vida No sabías ni de quién te enamoraste Un demonio que se disfrazó de ángel El espada no te quiere como yo Abre los ojos por favor O si no, en su infierno te hundirá Pero ni siquiera ves cuánto te amo No quieres estar conmigo Solo dices que soy tu mejor amigo Oh, 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 oh Gracias.